Tercer premio de interpretación, a la Murga, los Chachotú. Ese aplauso del Parque Santa Catalina, a la Murga, los Chachotú, ganadores del tercer premio de interpretación. Y continuamos haciendo entrega en este caso del segundo premio de interpretación, que en este caso recae sobre la Murga, los Trapazones. Bueno, bueno, tensión total ya en el parque. Y ahora sí, ha llegado el momento definitivo. El primer premio de interpretación, que recae en la Murga, esto es tuyo. ¡Los Serenquenquenes! Son los ganadores del concurso de Burgas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2012. ¡Los Serenquenquenes! Bueno, tienen una sonrisa de oreja a oreja. Muchas felicidades, felicidades a los Serenquenquenes por haber ganado este primer premio. Y los burgueros toman el escenario, ¿cómo no? Señoras, señores, por nuestra parte, un placer, hasta siempre. ¡Feliz Carnaval! Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Feliz Carnaval! Pues, señoras, señores, de esta manera les decimos adiós, nos vamos. Chacho, tú, tercer premio, segundo premio, Trapazones y primer premio, Serenquenquenes. Agüime es la valía de esta noche porque también anoche el grupo Aragüime, la comparsa Aragüime, quedó en primer premio del concurso comparsa. Que se prepare el alcalde porque lo van a despertar ahora mismo. Hemos vivido una magnífica noche con la pasión que le ponen las murgas a esta final, a este Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y hemos disfrutado con las letras, con la interpretación y así ponemos el broche a esta gran noche de las murgas. Esperamos que ahí en casa hayan ustedes disfrutado todo el equipo de Televisión Española. Miguel ha estado pendiente de todos los detalles, también han visto a nuestro compañero que ya se ha ido volando, Superman. Miguel Guerra. Miguel Guerra, que se ha marchado y todo el equipo bajo la realización de Cipriano Carmelo Almeida, que ha estado pendiente de todos los detalles. A todo el equipo, somos muchos los que estamos aquí esta noche. Un abrazo de todos ellos, feliz Carnaval. Y recuerden que el próximo día, 17, próximo viernes, también en directo por la 1 de Televisión Española, estaremos llevándoles a ustedes la gala Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Podrán verla aquí en la 1 para toda España y por supuesto el canal internacional conectados con la gala Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y el Carnaval del Comi. A seguir disfrutando del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Señores, buenas noches. Señores, que sabes que por donde pasa el baile, he sido mi vencida. Ponte tu mejor mi frase, entra en el Carnaval. Es para ti de engañar, a cantar, a bailar y a reír. Ponte tu mejor mi frase, entra en el Carnaval. Que la vida la sienta vivir. Abran puertas y de invenen.